¿Qué es el sector agropecuario? Bueno, porque el sector mismo está fortaleciéndose a sí mismo frente al mismo cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. El propio sector agropecuario, no solamente el porcícola, ha venido asumiendo unos grandes compromisos precisamente en la reducción de sus residuos, en el manejo de sus vertimientos, en el manejo de los olores, es decir, toda una política de economía circular que viene también implementándose desde las propias fincas porcícolas. Inclusive, podríamos decirlo, del resto también de sus sectores del sector agropecuario. ¿Por qué? Porque inspira también al resto de finqueros también y de productores de carne de cerdo también en la conciencia de la luz eficiente de la energía, en la luz eficiente del agua y, por supuesto, como ya lo dije, el aprovechamiento de la biomasa, el aprovechamiento de las discretas, precisamente en la generación de energía a partir de este aprovechamiento del metano, que también, inclusive, le apunta al cumplimiento de las metas de reducción de gases de efecto invernadero que tenemos en Colombia. ¿Cuáles principales retos están precisamente relacionados con cómo empezamos a aprovechar la biomasa, cómo empezamos a aprovechar precisamente el metano que el propio sector genera? Creemos que aproximadamente con el sector porcícola, el sector mismo EFNAVI y otros sectores del sector agropecuario podemos alcanzar una meta de reducción del 13% proveniente, por ejemplo, del sector de residuos y del sector agropecuario, de reducción de gases de efecto invernadero, eso es importantísimo y fundamental. Ya empezamos a trabajar y, sobre todo, en la identificación de esas fincas que van a ser las prioritarias y las fincas pilotos que van a acompañarnos en esta estrategia. La economía circular es una nueva cultura, es una nueva manera de garantizar la sostenibilidad del sector porcícola, van a ser una nueva manera de nosotros ser eficientes con el aprovechamiento de, como ya lo dije, de la biomasa, inclusive de la madera, inclusive de los suelos, inclusive del recurso hídrico, de la propia energía. Eso es lo que nosotros, a partir del taller del día de hoy y del primer foro que se hace, precisamente, ambiental del propio sector, empieza también el sector a asumir esas grandes responsabilidades y esas grandes metas de ese gran pacto por la sostenibilidad que es el Plan Nacional de Desarrollo.